el día de mi funeral y yo pienso que me gustaría que mi esposa dijera de mí ese día que me gustaría que mis hijos dijeran de mí que me gustaría que la iglesia dijera de mí y no por vanagloria sino porque ahí me ayuda a definir hacia dónde voy cuál es el objetivo de todo lo que está sucediendo en mi entorno porque no se trata sólo de mí se trata de la trascendencia y así en la biblia también encontramos dos personajes en el libro de génesis en particular que estando juntos tomaron sus propias decisiones y también al igual que los hermanos livingston tuvieron resultados totalmente diferentes me voy a estar refiriendo principalmente al libro de génesis en el capítulo 13 aunque no da tiempo la historia es muy larga y voy a tener que estarle sacando extractos y platicándoselo usted en su casa lea capítulo 13 14 hasta el 19 o 20 de génesis para que tenga un panorama completo de lo que estaremos estudiando hoy me estoy refiriendo a dos personajes abram y lot lot dice la biblia que era un sobrino de abram originalmente abram y lot vivían en en ur de los caldeos y vivían en la idolatría eran paganos y la cultura y dios viene con abram y le dice abram quiero que te salgas de este ambiente quiero que te vayas de tu tierra y te vayas de tu parentela y ahí va abram parece muy obediente y otra vez aquí viene una decisión abram tiene que decidir le obedezco a dios o no le obedezco abram decide obedecer a medias porque se lleva a su papá y se lleva a su sobrino cuál es la consecuencia tuvo que morir el papá para que abram quedara medio libre para medio cumplir las instrucciones específicas de dios sobre su vida esas decisiones parciales tuvieron sus consecuencias abram sufrió las consecuencias de sus malas decisiones como tú y yo hemos sufrido o estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones pero sabe que como le doy gracias a dios gracias a dios porque nos da siempre oportunidades para corregir para enderezar para retomar decisiones inclusive en otras ocasiones otros momentos dios le da abram oportunidad de volver a empezar y continuamente porque abram sigue tomando malas decisiones buenas decisiones también malas decisiones y me da gusto ver que tengo un dios y tú también tienes un dios de segundas terceras cuartas quintas sextas séptimas octavas novenas y hasta el infinito de oportunidades como me alivia y puedo entonces respirar descansando que en mis decisiones aunque tengo una responsabilidad están protegidas o estará mi vida protegida por dios es que tuvo oportunidad de volver a empezar pero todas sus decisiones todas y cada una de las decisiones de abram tuvieron sus consecuencias al final de cuentas ahora se encuentra con su sobrino lot había decidido permitir que lot viniera con él cuando dios le había dicho que no eso lo decidió él nadie lo obligó él decidió aceptar que viniera lot con él así es que las consecuencias buenas o malas de esa decisión no se dejaron esperar y empiezan los problemas nos dice ahí en el capítulo 13 que ya había tanto tenían tantas posesiones tanto ganado que empezó a haber problemas hoy es que tu tu borreguito se está comiendo el pasto de mi borreguito verdad esto me tocó a mí yo llegué primero yo lo vi primero empezaron los problemas entre los pastores de abram y los pastores de lot es que se vieron obligados a separarse tenían que tomar una decisión y es por eso que es de suma trascendencia mi hermano que estemos fortalecidos para tomar decisiones correctas eso va a marcar la diferencia en nuestro diario vivir fortalecidos para tomar diferentes decisiones abram por ejemplo tiene que tomar la decisión hay que separarnos quien decide para donde nos vamos y decide abram porque confía en dios y aquí empezamos a aprender algo de las buenas decisiones de abram porque aquí pudiera parecer si nosotros fuéramos amigos de abram si están ahí parados están hasta arriba en la montaña y están viendo para allá y para acá y observando donde me convendrá y lo viendo que para aquella parte estaba más atractivo todo más planito con mucha agua muy verde todo vamos por ahí quiero lo otro se veía pues medio deserticón entonces escojo para acá si tú fueras amigo de abram dirías abram tú eres el de edad tú eres el de tú peinas canas abram si o sea es o sea y este chamaco cómo le haces caso estás decidiendo mal pero abram aunque pueda parecer que está tomando una mala decisión está decidiendo porque tiene una perspectiva en dios que lo respalda y aquí empezamos a aprender algunas cosas que vamos a concluir el día de hoy confiando en dios le da la oportunidad a lot de escoger y lógicamente lot escoge la mejor tierra entre comillas la mejor y se separan mire génesis 13 12 nos dice el resultado de esa separación dice abram acampó en la tierra de canaán en tanto que se separan en la tierra de canaán a donde había mandado dios a abram a canaán la decisión que abram está tomando no está tomándola en lo que él ve está tomándola en lo que sabe que dios le dijo esto hace la diferencia en abram en tanto que lot habitó en las ciudades de lo planito de la llanura pero mire lo que dice y fue poniendo sus tiendas hasta sodoma ahí vemos un contraste vámonos poniendo un poco qué está pasando con abram ahí en versículo brínquese al 14 génesis 13 14 y jehová le dijo a abram después que lot se apartó de él a veces estamos esperando que dios nos hable y dios pareciera que nos dijera hijo es que te hablé no has hecho caso para qué quieres que te diga algo nuevo haz lo que ya te dije y cuando lo hagas te doy algo diferente así es que una vez que de veras se queda ya solo abram tal y como dios le había dicho años atrás ahora si está solo abram y ahora viene dios y de nueva cuenta habla y sabe que lo interesante que dios le reafirma lo que ya le había dicho y mire ahora dice alza ahora tus ojos y mira aquí vamos a ver que lot nos dice que miró que alzó sus ojos acá nos dice que abram recibió instrucciones de alzar sus ojos que vio abram y que violó totalmente diferente y tenía que ver por sus decisiones dice dios continúa diciéndole a abram y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré y mire versículo 18 habrán pues removiendo su tienda vino y moró habitó en el encinar de mamre que está en hebrón y edificó ahí altar a jehová cuántas veces leemos y nos perdemos de tantas cosas que están encerradas pero aquí encontramos la conexión entre esta historia de lot y abram y nuestra palabra clave con respecto a las tiendas de nuestra vida tanto lot como abram vivían en tiendas pero que haga cada uno con la tienda de su vida marcó la diferencia nos dice que abram acampó acabamos de leer que moró en la tierra que dios le había dicho por lo tanto sus tiendas fueron fortalecidas estaban como ensanchando el sitio de sus tiendas extendiendo las cortinas de sus habitaciones alargando las cuerdas reforzando sus estacas dios nos va moviendo claro incluso no solamente la tienda va creciendo la tienda de nuestra vida y espero que no sea por volumen de sino la tienda se va moviendo de lugar en ocasiones tenemos que irnos moviendo de lugar nosotros tenemos que ir escuchando la voz de dios moviéndonos de lugar para saber cuándo movernos y cuándo no movernos sabiendo finalmente cuál es el destino al cual dios quiere llevarte cuando estamos obedientes a su voz y moviéndonos hacia donde dios quiere movernos entonces experimentaremos el fruto de las buenas decisiones pero lot lot no estaba interesado en dios andaba distraído en las cosas terrenales él vio y vio prosperidad como juan livingstone en los bienes en las posesiones en el éxito en la fama había tomado una buena decisión cuando decidió seguir a su tío abram no todo es lot tomando malas decisiones tampoco lo hagamos víctima había tomado buenas decisiones de menos sabemos que esa pero ahora se está distrayendo las estacas de la tienda de su vida no están reforzadas no están fortalecidas y entonces empieza poco 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 una decisión tras otra una tras otra y va hundiéndose mire lo que acabamos de leer versículo 12 que abraham acampó en tierra de canaán en tanto que lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta sodoma pudiera parecer un plan de acción pero mire el versículo 13 lo que nos dice pero los hombres de sodoma eran malos y pecadores contra jehová en gran manera lot va en una dirección que no debe estar yendo y va poniendo va poniendo sus tiendas así como poquito a poco poquito a poco si tú y yo no tenemos bien reforzada las estacas de nuestra tienda iremos poco a poco sin darnos cuenta alejándonos del propósito de dios él fue poniendo sus tiendas hasta sodoma no fue de la noche a la mañana no fue que ahí ya estoy en sodoma no fue poniendo me imagino así como otro poquito me imagino viendo así sodoma guácala que bárbaro esos pecadores mira nada hoy que escándalo y luego de repente pues yo también a lo mejor haría lo mismo si estuviera en su lugar pues no está tan malo que tiene de malo a ver hasta que ya para cuando acuerda ya está bien metido al principio vemos a lot poniendo esas tiendas hacia sodoma pero más adelante no lo busque porque no hay espacio pero en el capítulo 14 encontramos que cambió sus tiendas por una casa en la ciudad de sodoma ya no hay tiendas ahora es una casa ahora en el capítulo 14 lot está viviendo ya se metió fue moviendo sus tiendas hasta que tiró la tienda a la basura y se metió mejor a una casa porque su perspectiva su decisión fue totalmente equivocada y luego si seguimos leyendo en el capítulo 19 nos vamos a encontrar a un lot que es un líder o funcionario de la ciudad o sea no nada más vivió ahora es como el delegado o el presidente municipal o yo no sé ahí está como líder yo estoy seguro que lot no planeó acabar así no lo planeó fue el resultado de una serie de decisiones que fue tomando una tras otra poco a poco hasta llegar a ese punto por eso son importantes nuestras decisiones por más pequeñas que puedan parecer ay que tiene hombre un recadito esa muchacha que tiene de malo ya sé que estoy casado pero ay no pasa nada cuidado porque después de ese recadito van a ser dos y después de dos serán diez y después de diez ya no es recadito ahora es besito verdad y después de eso y nos vamos dando igual para usé el ejemplo del hombre porque se nos acusa más propensos pero sabían que las estadísticas dicen que ahora las mujeres son igual propensas a la infidelidad que el hombre aquí no hay de eso verdad nomás estoy hablando en otra parte pero cuál fue lógicamente el resultado en la vida de lot porque una cosa que tenemos que lot creía en dios porque podrías decir ay es que lot es un pecado no es más en el nuevo testamento nos dice que lot era un varón justo temeroso de dios o sea lot era cristiano en pocas palabras si lo quisiéramos poner en el contexto de nuestros días y nos damos cuenta que entonces aunque seamos cristianos aunque creamos en dios nadie estamos exentos inclusive en sodoma nos damos cuenta que ni siquiera sus futuros yernos le creen o sea ha dado tan mal testimonio me imagino a lot a lo mejor contando por ahí dos que tres chascarrillos medio dios el o o o o